Buenas tardes, a nombre de la Junta de Directores del Consorcio HEDS, le damos la más cordial Bienvenida al Best Practices Showcase 2020 Celebrating Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education Mi nombre es Yeliza Castro y estaré a cargo de presentar a los oradores de las sesiones concurrentes de este salón Tendremos un espacio para preguntas al final, ya el orador ha confirmado que así lo prefiere En esta presentación será conducida en idioma español Solicitamos que ponga su celular en modo de vibración o en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación Finalmente, favor de asegurarse de completar la hoja de evaluación de esta presentación La cual estaremos distribuyendo en breves minutos y devolverla antes de salir de salud Su insumo y recomendaciones son muy importantes para HEDS Ahora, estamos listos para comenzar El título de la presentación es Google Classroom, una herramienta didáctica para el docente universitario innovador Y en la misma está presentada por el profesor José A. Otero de Atlantic University College Recibamos al profesor Otero Muy buenas tardes Y muchas bendiciones en el 2020 y buen provecho Estamos llenos de muchas bendiciones, ¿verdad? Recibiendo este año En la tarde de hoy voy a estar presentando una herramienta más Una herramienta didáctica Google Classroom Una herramienta didáctica para el docente universitario innovador Y ahí yo me incluyo porque cuando yo enseñé hace dos años Comencé a enseñar en Atlantic Utilizaban esa herramienta Esta herramienta es gratis Nos ayuda a facilitar la enseñanza Y me ha resultado Así que le damos la bienvenida En nombre de Atlantic University College Trabajé por 30 años en el departamento de educación Y fui maestro de matemáticas Y también estoy enseñando ahora educación Este general, historia del arte Y tuve que empaparme de esta herramienta En la tarde de hoy voy a estar hablando De una preprueba Que posiblemente la vamos a tomar rápidamente La introducción A la herramienta de Google Classroom Los objetivos generales Algunas características Ventajas Que podemos hacer con Google La parte básica Ahí le voy a hablar también De un libro que conseguí Que son las 50 cosas que puedas hacer Utilizando esta herramienta Vamos a tener una práctica Yo le voy a dar una demostración Como abrir una clase en Classroom Y una actividad Y a lo último La parte de la sesión de las preguntas Y vamos a recapitular Y vamos a recapitular al final A veces nosotros nos preguntamos Y vamos a reflexionar ¿Cómo puedo aplicar de manera efectiva Las herramientas digitales en mi clase Cuando yo mismo no las entiendo Y la puedo complementar Y esa es la situación que tenemos La mayoría de los profesores Que consiguen un trabajo Le exigen trabajar con herramientas Y no saben nada de tecnología ¿Verdad? No sucede No ha sucedido Así que En este objetivo Vamos a proporcionar A cada participante Los conocimientos necesarios Para la utilización De los salones virtuales Como apoyo En sus clases presenciales Aquí vemos Tres objetivos principales Número uno Vamos a iniciar Al usuario Sin experiencia Ustedes mayormente Deben tener conocimiento Algunas de las funciones Básicas de la aplicación Segundo Mostrar no solamente La visión del instructor Pero también Vamos a mostrar Cómo los estudiantes Utilizan la aplicación Los estudiantes Tienen que tener conocimiento De esta aplicación Y por último Este taller Tiene como objetivo Proveer algunas estrategias Que permita mejorar Los procesos de enseñanza En el salón de clase Esa es la prueba Que llevamos a tomar Luego después yo la doy Y la podemos discutir Por falta de tiempo Ustedes podrían entrar A esta página Y podemos contestar Varios ejercicios Que yo les traje ahí Pero con falta de tiempo No lo vamos a contestar A la pre prueba Son diez preguntitas Que yo hice Bien fácil Verdadero Y falso Que también se puede hacer En la misma herramienta Google Classroom Es una aplicación Gratuita Que es parte Del programado De Google La aplicación Desarrollada por Google Está creada Para poder utilizar Otras aplicaciones Como Google Document Google Drive Google Fund El calendario Y permitiendo así Mayor efectividad Y eficiencia Por lo tanto La aplicación Permite De un aula virtual Donde se puede crear Asignaciones Pruebas Se puede distribuir Lecturas Videos Y creando Un foro de discusión Entre muchas otras Lo vimos en la clase Anterior El profesor El doctor Donde Él utiliza Varias herramientas Para que la clase Sea diferente Por lo tanto Google Classroom Es una herramienta De enseñanza Enfocada Interacción Social Este taller Sirve como guía Introductora De las diferentes Funciones De la aplicación Y estrategias Útiles Para el uso De Google Classroom En la enseñanza Google Ahorra tiempo Esto aquí No se ve Papeles Puedes organizar La clase De tu mismo celular De tu tablet La aplicación No tiene Las mismas Funciones De otras Plataformas Como Blackboard Pero es más Instructivo Para utilizar Es gratuito Y la aplicación Puede bajarse En cualquier dispositivo Móvil Como el celular Por otro lado También resulta Más atractivo Para los estudiantes Tenemos que buscar Las herramientas Que sean Más útil Y más atractivo Para los estudiantes Ya que esta Plataforma Se asimila Se asemeja Con una red social Como el Facebook Con un muro De tableros Donde Aparecen Las asignaciones Ellos pueden Abrir el celular Buscan el calendario Por ejemplo Ahora cuando yo Empecé en enero Después del PC Son navideños Yo les indique Ok Vamos a abrir El calendario Que es lo que está pendiente Ellos abren su celular Y les facilita Las actividades Las asignaciones Que están pendientes Para entregar Lo que estuvieron Atrasado Y ello a través Del calendario Les facilita No tienen que estar Llevando libretas Con un celular Pueden Programar Fechas importantes Los exámenes Que van a Próximamente Algún anuncio Por ejemplo Me movieron de salón Yo no tengo que ir Por todos los salones Ni escribiendo Un papel en la pizarra Yo se lo envié En Classroom En el día de hoy Voy a estar ubicado En tal salón Y ellos Pasan allá Directamente A través De la plataforma Algunas características Antes de darle Algunas ideas De cómo puede utilizar Google Classroom En la educación virtual Te voy a contar brevemente Algunas características Todos los documentos Están centralizados En la nube Escucharon lo de la nube ¿Verdad? Cuando yo voy a Reprogramar una clase Lo busco en la nube Si di la clase anterior El semestre pasado Por ejemplo Cuando estoy en la clase De historia del arte Que estoy en la parte De edad moderna Localizo Edad moderna Y me trae Todos los trabajos De los estudiantes Están en esa nube Los documentos No ocupan espacio Sin embargo Debe estar pendiente De otros recursos Que subas Como videos E imágenes Pues el almacenamiento De estos Es limitado Pueden participar Hasta crear 30 cursos Y en un día Y participar A un máximo De 100 clases Los cursos No pueden exceder De 250 presentantes Existen dos formas De acceso Invitar a los estudiantes Por correo O por darle el código Luego después Yo les voy a dar La demostración Les voy a dar el código Ellos lo copian Y automáticamente Entran a la plataforma O Yo busco En la parte Donde dice estudiante Busco La lista De los estudiantes Y lo voy marcando De acuerdo a mi lista Y automáticamente Entran a la plataforma Los estudiantes Pueden trabajar El proyecto colaborativo Y ofrecer Retroorganización A otros estudiantes Es accesible En cualquier dispositivo En la biblioteca Su celular Su tablet Puede invitar A otro tutor Usted puede Planificar Con su compañero Del salón Y lo puede Invitar A través De email Y lo puede Incluir Para que participe De su clase También O viceversa Como hemos comentado Las ventajas De esta herramienta Son muchas Pero podemos decir Que facilitan El trabajo Del docente Actualiza La educación En los centros Aporta A herramientas A los alumnos Facilita El trabajo A los docentes Vemos que Muchos maestras Se quejan De muchas tareas Mi madre es maestra En Florida Y dice Que hay muchos papeles Con esto Una ventaja Yo no me llevo Trabajo Ni papeles Para mi casa Pueden crear Clases participativas Pueden tener Mayor control De los trabajos De los alumnos Ahí usted puede Ahí te indica El estudiante Que entregó Tarde El estudiante Que todavía Han entregado Sus trabajos Usted puede enviar Un email Facilita La evaluación De los exámenes Y trabajo De los alumnos Al crear Cada peta De los alumnos Los mismos estudiantes Que tienen Cinco clases Crean Sus carpetas Matemáticas Fotografías Detenido De la clase Y ellos Les facilitan Esta herramienta Les facilita A los estudiantes Mucho trabajo Actualiza La educación Mejora La comunicación Y la comunidad Educativa Los docentes Tienen más herramientas Para informar A los padres Los padres Entran también A esta herramienta Y pueden Comunicarse Con el profesor Que a veces Los estudiantes En la universidad Vemos que Se despejan Aumenta La comunicación Entre los docentes Y los alumnos Tienen canales De comunicación Más Eficientes Y facilita La entrega De retroalimentación Notas En los documentos Control de envío Entre otros Aporta herramientas A los alumnos Los estudiantes Pueden crear Su propio set Con temas De interés Para ello Pueden utilizar Diferentes recursos Para sus trabajos Exposiciones En un solo lugar Las presentaciones Los videos Los blogs Etcétera ¿Qué podemos hacer Con Google Classroom? Vamos a esta primera parte La segunda parte Donde yo lo voy a explicar Cuando vamos a crear El curso Son muchas cosas Que tú puedes hacer Con Google Classroom Para mejorar La participación De los alumnos En clases La participación Del docente Estar más motivado Mantener contacto Con los padres Aquí te vamos A compartir Algunas de las cosas Que puedes hacer Con Google Classroom Y seguro Que con la práctica Vas a descubrir Mucho más Te permite Dedicar más tiempo A explicar Las clases Los contenidos De manera práctica A los alumnos Y dejarle información Complementaria A través de videos A veces hay profesores Que les gusta La clase tradicional Aquí usted puede Como dijo El profesor anterior Grabar un video Dejar una clase Programada Hacer un Facebook Live Que puede grabar Y colgar En esta parte De la plataforma Para que los alumnos Lo puedan Revisar Fuera Del horario lectivo En cualquier momento Y puede estar En el hospital Como por ejemplo Yo tengo Tres estudiantes Que están En la situación En el área azul A través del clas Nos estamos comunicando Para subir Tu video De clase Se pueden crear Canales específicos Como YouTube Y compartirlo Con los alumnos Inclusive Los mismos estudiantes Pueden hacer YouTube Se pueden crear Grupos de trabajo Con diferentes criterios Y establecer Listas de trabajo Los estudiantes Pueden crear Sus propios Portafolios digitales Además Estos videos Que Información Puede verse En dispositivos Móviles Lo que permite Que los alumnos Pueden acceder En cualquier Plataforma Etcétera Classroom Te permite Trabajar En todas Las demás Herramientas En torno A Google Por lo tanto Que los alumnos Pueden enviar Sus trabajos Sin necesidad De transportarlos Al estar En la nube También Se puede Agendar Entregas Eventos Exámenes Otras fechas Importantes En el calendario Y realizar Examen Mediante Los formularios Que Google Procede Procede Perdón Y que se Corrie De manera Automática Yo doy Una tarea Yo antes Estaba En una cita Médica Y en ese Momento Que estaba En espera Corregir Para el trabajo No tuve Que estar Cargando Con bultos Ni papeles Y ahí mismo Yo le envío La puntuación Esto ya Lo había Discutido Hacer Sondeo Sondeo En clase Y ver Los resultados En vivo Para poder Ascultar La comprensión Del material De los estudiantes Yo puedo También Establecer En Classroom Una pregunta Guía Un debate Una pregunta Para que ellos Contesten Entre ellos Mismos También En Classroom Me permite Silenciar Para que ellos No comenten Para que solamente La clase Se enfoque En lo de la clase No utilicen Este medio Para Enviar memes De otra Líndole Etcétera Así que En resumen Es una herramienta Que memora La experiencia Fuera Y dentro Del salón Fomenta La colaboración Ayuda a crear Una comunidad Más allá Del plantel Y prepara A los estudiantes Para los avances De la tecnología Que demanda La sociedad Actual La segunda Parte Que vamos A conocer De La parte Básica Que debes Conocer En Google Classroom Ok Ahí Todo el mundo Cuando vamos A iniciar El screen Ese es El enlace Classroom Google .com Y te lleva A esa página Tiene que tener El Gmail ¿Verdad? Te lleva A esa página Automáticamente Entras A tu Gmail Busca En la pestaña Donde dice Google Que viene siendo Este que está aquí Y Puede entonces Entrar a la plataforma Así que Esa es la primera Parte Para entrar Aquí Te lleva A esta página Te está dando La bienvenida Y aquí En esta pestaña Que hay un Plus Suma Ahí Que tú vas a abrir Para crear El curso Usted le da En esta pestaña Que es Plus Tiene Plus Y va a crear El curso Cuando te abre La pestaña Allá arriba El Plus Te va a llevar A esta segunda página Aquí te coloca El título Yo creé Una página Ahorita Para clase Demostrativa Si usted va a hacer Una clase Demostrativa Aquí en el título Usted trata De ser corto Preciso Clase Demostrativa Clase Demostrativa De geopostería Aquí Una descripción Opcional El salón En el salón Uno Planta El salón Uno Planta alta Planta baja El email Automáticamente Aparece El email Del profesor Donde El estudiante Se puede Comunicar Aquí Está El folder Aquí Usted puede Añadir Algunos Materiales Pero Básicamente Lo que Quería Enseñarle Aquí El título Por ejemplo Aquí Yo enseño Algebra Y Criometría Que trató De especificar La sesión Sesión Cuatro Lunes Y miércoles A las 10 y 15 Si solamente Enseño Más que Historia Del arte Moderno Pues Pongo Historia Del arte La sesión Que es AG 3 11 Jaya 5 Y Entonces Quintalmente Al lado Le puede Añadir El profesor Y Automáticamente Cuando Cierra La página Y ellos Entran Ellos Van a Ver La Descripción En esta Página Automáticamente Le va a Salir El dibujo Usted Lo puede Cambiar Usted Puede Cambiar Aquí El tema Usted Está Enseñando Por ejemplo Historia Del arte Conseguí Varios Monumentos Y Le Cambie El dibujo Si Usted Está Dando La clase De Inglés O Algo Pues Lo puede Dejar Automáticamente El Google Le da El dibujo Y Usted Puede Seleccionar Los dibujos Que Ofrece La Plataforma Pero Usted Puede Grabar Dibujos Y Lo puede Llevar Ahí Y Hace La clase Más Llamativa Para Cada Curso Ok Al Igual Que Puede Cambiar Cualquier Cosa Del Título Lo Puedes Hacer Básicamente Lo Que Quería Enseñarle Es Lo Del Dibujo No Tiene Que Dejar Dejar Se Llevar Por Lo Que Google Le Trae ¿Está Bien? Aquí Usted También Puede Este Aquí Esta Parte De Aquí Este Es El código Siempre Viene De Un Número Letra Y El Estudiante Lo Copia Tiene Que Abrir Su La Plata Forma Y Yo Lo Estoy Invitando A Los Estudiantes Recuerde Que Yo Les Mencione Al Principio Dos Formas Por El E-mail De La Universidad O Por El Código Este Código Yo Se Lo Puedo Mirar Un Profesor Compañero Y También Puede Entrar Y Entrar A Mi Clase Vea Aquí Usted Puede Envitar Al Profesor Aquí Está El Hedrato Usted Puede Poner La Foto De Usted Ahí Usted Puede Postear Comentarios Los Estudiantes Esta Es La Parte De Los Estudiantes Donde Pueden Postear Y Aquí La Parte Donde Usted Puede Invitar A Los Estudiantes Aquí Esta Parte Bien Importante Donde Usted Puede Hacer Que Los Estudiantes No Hagan Comentarios Fuera Lugar Solamente Enterarse De Su Asignación Y Si Usted Hace Una Pregunta Abierta Usted Tiene Que Mover Estos Botones Para Que Los Estudiantes Entre Ellos Pueden Interactuar Y Hacer Comentarios Pero Es Importante Controlar Esto ¿Vale? Señor Dilla Es La Única Dependaje Que Uno Puede Tener Pero Esto Les Facilita A Usted Que No Hagan Comentarios Fuera De Lugar Impropios Etc Aquí Esta Para Lo De Las Asignaciones Usted Puede Aquí Seleccionar Usted Escribe La Asignación Véase La Página 23 24 Contesta Los Ejercicios Por Ejercicios En Matemáticas Le Digo Vease El Ejercicio De La Página 23 24 Solamente Vas A Resolver Los Ejercicios Impares Entonces Te lo Postea También Usted Puede Reprogramar Una Asignación Y Dejar Lo Grabado Y Guardarlo Para Que Tan Pronto Usted Termine De Cotejar Todas Las Partes De Asignación Cuando Usted Da Una Asignación Para Entregar Probe La Fecha Y Horario O sea Que Si Usted Pone Aquí En Una Parte Donde Yo Lo Voy A A La Una Si Pasas De La Una No Lo 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 En En Horario Ahí Está La Parte Para Crear Las Asignaciones El Título La Descripción Ve La Fecha Y El Tiempo Cualquier Demo Que Usted Quiera Incluir Pero Esto Es Bien Importante Aquí Usted Le da Un Botón Y Le Da La Fecha Ya Yo Le Tengo Programado El Examen Final Que Es Para Febrero 20 Ya Yo Se Lo Envié Y Lo Puedo Programar Ahí Y Aquí Entonces Te Lo Asignan Aquí Usted Puede Incluir Videos Que Pueda Tachar Algo De La Computadora Ve Aquí Usted Puede Aquí Hay Tres Trabajos Guardados Usted Lo Puede Guardar Aquí Usted Lo Puede Asignar O Lo Puede Grabar Aquí Está La Parte De Los Estudiantes Donde Ellos Tienen La Mima Plataforma Ellos Pueden Ver La Tarea Que Yo Asigné Para La Fecha Y Ellos Pueden Guardar Inclusive El Profesor Se Le Entregó En Word Entonces Tienes Que Probe Un Espacio Donde Ellos En La Asignación Abren La Página La Pasta Abajo Y Pueden Contestarlo Y Lo Envijan Aquí Usted Pueden Añadir Cualquier Enlace De Otra Asignación Ve Aceptar El Enlace O Ve Aceptar Cualquier Artículo Que Lo Pueden Incluir Y Ellos Pueden Ver Ahí Y Lo Ahí Está La Parte De La Asignación Lo Que No Entregaron Lo Que No Han Entregado Eso Lo Vamos A ver Luego En La Página Cuando Usted Abre La Parte De Los Estudiantes Que Estudiantes Entregó Los Trabajos Quien Lo Entregó Tarde Y Ahí Lo Especifica Aquí Usted También Puede Editar O Dar En Delete Aquí Usted Puede Ver La Parte De La Introducción Del Fárrafo Aquí Usted Puede Ver El Panorama Completo De Todas Las Asignaciones Usted Puede Ver La Asignación Individual De Estudiantes Yo Acostumbro Llamar Uno a Uno Le Le Presento La Plata Escolomia Este Es Tu Trabajo Esto Lo Entregado Tiene Tanta Fecha Y Eso Me Ayuda Grandemente Ahora Ahora Que Entregamos Las Notas Del Mid Tem Hicimos Yo Dice De Esta Forma Si Me Facilita Muchisimo No Tengo Que Estar Buscando Real Boone Y Buscando Papeles Y Ellos Saben Ya Este Trabajo Que Tiene Profesor Yo No Entregué No Aquí Está La Trabajo De Asignación La Fecha Nombre Número De La Clase En 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 Parte Aquí Se Registra Todas Las Asignaciones Que Están Dados En Esta Parte De Aquí Está La Parte De Cuando Usted Crea Los Diferentes Files Los Documentos Las Presentaciones Alguna Asignación Que Usted Quiere Encontrar Alguna Imagen Las Notas Ahora Cuando Yo Evalué Yo Simplemente Fui A La Parte De Grade Y Busqué Cada Estudiante Y Los Trabajo Que Están Pendientes Yo Lo Divido Hay Una Parte También De Excel Que Usted Puede Dividir Ahí Y Le Da La Puntuación Aquí Tiene La Nota Usted Sabe Que Es 95 Sobre 100 Es A Este Usted Le Da El Valor Usted Puede Ser 100 Puede Ser 50 Puede Ser 25 Y De Acuerdo A Esto Es Que Pasa El Sumatorio Y Le Da La Apuntación De Cada Estudiante Cualquier Comentario Que Usted Tenga Al Estudiante De Algún Trabajo Va Suponer Que Saco 100 Sobre 100 Aquí Usted Pueda En Comentario Buen Trabajo Te Felicito Y De Llega Automatical El Estudiante Y Es Bien Importante Pensar Retro Comentario Al Estudiante Por Ejemplo Yo Le puedo Dar 85 Le puedo Dar Un Comentario Favor De Abunda Un Poquito Más Tu Conclusión Y Se Lo Envío Él Lo Contesta Me Lo Añade Y Yo Le Puedo Cambiar La Nota Rápidamente O Porque Fue Que Le Dio 85 Y Le Puedo Adquirir Este Comentario Faltó La Concusión Si Yo Por Un Análisis Crítico Que No Contestó Su Conclusión Como Estudiante Ahí Yo Puedo En Este Comentario Añade El Comentario Ven Aquí Está Cuando Entrega Al Tarde Cuando No Tiene Puntuación No Tiene Nota Ahí Aparece En Ese Resumen Este Libro Que Hablan De 50 Cosas Que Puedes Hacer En Google Classroom Lo Compré En Amazon Muy Bueno Crear Anuncio Para La Clase Compartir Recursos Compartir Múltiples Archivos En Una Tarea Crear Una Secuencia De Aprendizaje Unidad Didáctica Trabajo Sin Papel Yo No Debo Papeles Ver Fácilmente La Presentación Del Alumno Solamente Tocar Un Botón Usted Puede Ver La Presentación De Todos Los Estudiantes Y De Los Estudiantes Individual Simplificar El Proceso De Entrega Proteger Es la Privacidad Fomentar La Colaboración En El Alma Reducir Y Copiar Contenido Crear Un Debate Esta Clase Esta Clase Se Prove Mucho Debate Organizar Tareas Con Fechas De Entrega Enviar Retroalimentación Antes De Envío De Tareas Envío Correo Electrónico A Los Alumnos Contacta Con Alumnados Que Necesita Ayuda Asignación Y Pregunta Y Respuesta Crear Una Lista De Reproducción O Propósito Retroalimentación Por Cogeo Electrónico Crear Carpeta Enlazar Directamente A Los Trabajos De Los Alumnos Recoger Datos Compartir Múltiples Clases Toma De Notas Colaborativas Mostrar Mostrar Trabajo Del Alumno Un Alumno O Una Dispositiva Posibilidad De Comunicarte Con Los Familias Si están Hospitalizados Como conozco Varios estudiantes Que presentan Excusas En la Oficina Yo me Puedo Comunicar A Través De Que Rún Con Papá Votación Compartir Un Documento Con Una Clase Conocer Quien Edita Un Documento Colaborativo Enlace A Una Página Web Retroalimentación De Los Compañeros Ayuda Y Morales Lectivos No Solamente En La Clase Si Luego O Antes O Después ¿Verdad? Eliminar El Llevar Cantidad De Trabajo A Casa Proyecto De Alumnos Documentar Trabajo Digital Esa es la Evidencia Se Guarda En La Lube Ver Tarea Colaborar Con Tu Compañero Atender Virtualmente A Tu Alumnado Reuniones Virtuales De Trabajo Fíjese Todas Las Cosas Que Puedan Hacer Con Google Seguir La Otra Clase Seguir Los Deber Del Alumnado Compartir El Trabajo De Los Alumnos Crear Un Vale Recibo De Salida Utilizar Formulado De Google Enlazar Una Tarea Tarea Fomentar El Espíritu Crítico Revisar El Historial De Envío Organizar Las Clases Fíjese Todas Las Cosas Que Tu Puedes Hacer A Través 50 Cosas Que Puedes Hacer O Más Con Google Classroom Bien Vamos Ahora A Practicar Podemos Hacerlo Entrar En La Página Que Yo Le Dije Google Classroom O Entrar Aquí Inmediatamente De Su Celular Pueden Hacerlo ¿Ves? Esta es la prueba que yo tenía, pero lo podemos contestar al final Este Ustedes tienen que entrar con su gmail En este caso yo entro de la universidad Usted puede entrar con su gmail Osea, yo también tengo osea modelo 3940, arroba el gmail Y puede entrar ¿Ves? Aquí está su gmail, pero en esta página usted viene, busca aquí y es en la pestaña de Classroom, entra ahí, entra ahí, entra a Classroom y ahí están todos mis cursos Ahí están todos mis cursos Por ejemplo, eh, historia del arte Yo le doy aquí a los estudiantes del primer día, ¿ves? Aquí yo le he conseguido la lámina Eh, aquí yo le oprimo y sale bien grande y más grande aquí también Ellos pueden ver y copian ese enlace y entran en la Classroom Esa es una de las formas Yo le doy el código Ellos lo copian y automáticamente entran a mi clase La otra forma, como le dije, fue, este, entrando, cuando usted entra a la primera parte de crear el curso Eh, aquí está Classroom, aquí está todo lo que usted, por ejemplo aquí Le está recolando los detalles de la edad media En esta parte de aquí Usted le puede dar ahí Aquí están todos los estudiantes Los 31 estudiantes recibieron la notificación Aquí están las instrucciones, le puedo dar ahí Ahí están las instrucciones de los trabajos que yo quiero que hagan Aquí entra en el enlace Que yo le incluí Las actividades que vamos a hacer En cualquier comentario Este enlace lo lleva a la asignación Si lo vamos a ver, por ejemplo, para que lo vean Un ejemplo De la historia del arte Este es un blog que yo conseguí muy bueno Eh, donde aquí explique la Estallel de la edad media Aquí yo veo en su video Contesta la pregunta Tiene otra actividad Donde ellos van a hacer una comparación Las características Esta parte aquí de la pirámide Este es otro video Donde ellos tienen que hacer Un recuento Tienen que hacer un cuaderno de actividades Es algo distinto Porque las clases de estudios cruciales No pueden ser muy agudidas Tienen que ser diferentes Seguimos por aquí Eh, usted va a la parte de Classroom Aquí están todas las actividades Esta yo la tengo guardada Porque este es el próximo tema Que yo voy a discutir La tengo drata Eh, yo lo puedo Se lo puedo cambiar aquí Le doy a editar Esta es la próxima clase Esta es la presentación Que yo le tengo El PowerPoint Y si yo lo quiero postear Eh, aquí Esos son los dos temas Que yo voy a discutir Entre el nacimiento Y más rojo De algo breve Una descripción emocional Aquí tiene la presentación Lo que le quiero llevar aquí Si yo por ejemplo Quiero añadir Buscar más información De el arte de la edad moderna Voy aquí Reciente Escribo edad moderna Y empieza edad moderna Y aparece todo edad Asignaciones Otras presentaciones Tareas Y los instantes Usted lo puede incluir Aquí, aquí están Todos los documentos Que usted abrió recientemente Eh, también podemos ir A la parte, este, para aquí Va a la parte de De la carpeta Y puede buscar Donde usted tenga Documento Y lo pueda apuntar A guardar Tiene esto O le viste En alguna lámina Aquí te lo consigo Eh, si yo lo quiero postear Yo engo aquí Lo posteo Y me asegura Me pregunta Yo vengo Por lo posteo Automáticamente Lo estudiante Lo está recibiendo ahora Eh, aquí te habla El examen final ¿Ves? Aquí ya yo le incluí El examen final El GEPASOC La historia El informe oral Los artículos Que yo quiero Que ellos hagan Yo les pongo El título De análisis De análisis De artículos Aparecen ahí Ellos buscan Análisis De artículos Este es una Visita guiada Que tenemos A los museos Aquí yo le pongo Las preguntas guía Eh, esto es una asignación Que ellos tienen que hacer Eh, yo le hago Unas preguntas Eh, por ejemplo Este cuando vayamos Al museo de Ponce Usted debe hacer Unas preguntas guía No solamente Hacen una instrucción educativa Ellos ya lo reciben Este papel Lo imprimen Y lo llevan Y lo llevan el día De que vayamos A Ponce Eh, este otro Eh, otro de los museos Que vamos a ir Eh, yo le consigo Una asignación Donde, eh, este Que vamos a ir A la IUPI Yo me quiero enfocar En el velorio De Francisco Oye Yo le pongo Una pregunta Y ellos me tienen Que comparar Con, eh, esta Reinterpretación De la obra maestra De Rafael Trelle Que viene Tito como una La obra maestra Y ellos tienen Que hacer Una comparación Esta es la Descripción detallada Por ejemplo El día que vamos A ir a San Juan Porque vamos A visitar El Vaya Jax Y ahí yo le especifico Todo lo que vamos A usar En el paseo De los presidentes El recogido De San Juan El castigo De San Cristóbal La plaza De Vaya Jax Para que ellos Tengan ya Entre manos Eh, lo que voy A hacer ese día Esto me facilita Muchisimo Eh, vamos a ver Otra clase Yo vengo aquí Y busco la clase Matemática De geometría El morir y miércoles A las 10 y 15 Aquí Ellos ya tienen Está pendiente Para el lunes Un análisis crítico De una película Y tienen que Hacer un trabajo De los elementos De Euclides Ellos buscan Aquí tienen Eh, dudas Eh, por ejemplo Un anuncio Eh, miren Este anuncio Facilita Me lo envían A mi La cocina Y yo le envío Este anuncio Que hay un receso El lunes oficial Y les enteran Ah, yo no lo sabía Pero yo se lo comuniqué Eh, trató de hacer En esta parte De string Eh, anuncios Jápidos Eh, déjenme ver Si yo veo Un anuncio Que yo haya hecho Eh, por ejemplo Aquí Eh, el primer día De receso Discutimos algo De tejemoto Eh, este Formulario de PDF De nueve páginas Y lo veo interesante Y aquí los estudiantes Lo discutimos ¿Ves? Esto es algo Que deben conocer Eh, por ejemplo Un anuncio Que le dice Para el miércoles Entrega el trabajo Análisis crítico Video sobre La geomedia Del cielo Ellos automáticamente Todos Lo van a ver Porque están en crédito Ok, por ejemplo Aquí Eh, yo quiero cambiar A la otra página Eh, déjenme Añade otra cuenta Aquí Que es la del Gmail Tiene la facilidad Capitita que usted Entra Ok Aquí yo le creé Eh, la clase Demonstrativa Usted viene aquí Vamos a crear Una clase ¿Verdad? Crear clase Ok Voy a la parte Vamos a poner Me puede decir Usted es profesora ¿Qué nombre? El nombre de la clase Que usted quiere crear ¿Qué clase usted da? Eh, señor Creación de documentos Creación de documentos Creación de documentos Ah, relación Documentos La sesión Eh, por la mañana O por la tarde Lunes Por la mañana Y por la tarde Ok Eh, vamos a poner Que sea de lunes a viernes Pero cuando usted pone Lunes a viernes Y más o menos Que sea de las ocho Pone a m Si es por la tarde Pues puede poner A la univente Que esté aquí Español Puede ser Español avanzado Español básico ¿Verdad? Dependiendo El salón El salón 2035 Primer piso ¿Verdad? Para unimiento Aquí usted puede Añadir su nombre Por ejemplo En el caso aquí Yo puedo poner El profesor José Otero O se ve Otra vez Que no haya Ningún error Y le doy creado Ok, ya Vale Entonces No me gustó Esta lámina Pues lo selecciono El tema Aquí le da Escoger Quiero esta Porque tiene que ver Con un libro O esta Y cambio Está todo aquí Un nombre Quiero coger Pues lo doy Ahí editar Quiero traer Otra foto Que yo grabé Le doy acá Voy a imágenes Voy aquí Por ejemplo Dependiendo De la que está Si te adquiero Esa Pues la traigo acá Si es muy grande Te la recorta Y tú busca Cuál Usted quiere Entonces Usted creó Esta primera página Es el primer día Usted recibe Los estudiantes Estudiante Ese es su código No ve Le da Un poquito más grande Ellos lo copian Y entonces Cuando automáticamente Los estudiantes Entran Empieza Esto A llenarse De los estudiantes Empieza El foto ¿Faltan los estudiantes? Como se lo dice Ahí está Tiene todos los estudiantes Creo todos Aquí usted por ejemplo Tiene una asignación Usted quiere crear La asignación Le da aquí Crear La asignación En los quizzes Alguna pregunta Algún material Si usted quiere Un material Y esto aquí Es bien distintivo Porque te va a decir Si es una asignación Ya ellos saben Por este distintivo Si es quiz Fíjense que tiene Prácticamente igual Y sale esta página Aquí de pregunta Y material Si usted quiere Crear un material Ahí te da el título Puedes poner ahí Introducción A la asignación ¿Verdad? Intro Es relación Para abreviar ¿Verdad? Usted va a hacer Entonces hace una descripción Aquí Esta parte Se discutirán Las primeras partes Básicas De esto Aquí Usted viene Crear tópico Usted pone ahí Relación Que es la primera parte De relación Usted da Número 1 Porque esa es la primera parte O introducción A relación Usted puede escribir ahí Introducción Usted puede escribir ahí Introducción Entonces Quiere Ajuntar A algún documento A alguna lectura Que va ahí Baja Hay un ejemplo Vamos a suponer Que quiera Este viaje Interactivo Y ya está No está grabado Todavía Lo va A post Lo puede Lo quiere Para discutir Lo veo Lo de aquí Lo quiere postear Automáticamente Sale Ok Ahí está Entonces Aquí luego Aquí va a salir Todas las asignaciones Todas las tareas Van a salir aquí En todos los tópicos Aquí va a salir Usted quiere verificar El profesor Yo tengo una duda Usted busca aquí La parte de La segunda parte De relación Este bien Lo busca aquí Y sale Aquí está La gente Y los estudiantes Aquí usted puede envisarlo Aquí aparece entonces Usted puede escribir El email del estudiante De acuerdo a la lista Y lo envisa Lo maestro también aquí El email ¿Verdad? Y lo puede envisar Por ejemplo aquí Y ya está registrado ¿Ves? Y lo va a dar ahí Y lo va a recibir La invitación Y desaynade Ya lo añadi El logrado Si vamos aquí Al curso Ha logrado Usted viene aquí Y sale Todas las puntuaciones Vieron aquí Todas las asignaciones Que usted dio Con las puntuaciones Y aquí hay un Y usted llama A este estudiante Y puede Le voy a hacer Una pregunta En términos de la lista De los estudiantes ¿Qué mecanismo Usted utiliza? El que me da La universidad Al principio Con el número De estudiantes Y todo ¿Y lo pasa Individuado? No Ya está registrado En el classroom Aparece Porque como ya Si los estudiantes Tienen su email Ya aparece O Lo más fácil Que se me hace a mí Yo ando recorrido Porque entonces Si no tendría que ser Uno o uno Dando recorrido A los estudiantes Y cuando ellos acceden Entonces Es correcto Y en un estudiante Nuevo El estudiante Automáticamente Te va a escribir El profesor Deme el código Yo le doy el código Y en el centro Los estudiantes De la universidad Están a través De correo electrónico De Gmail Sí De Gmail Que facilita La universidad Por ejemplo Si ahora yo hago Una cárcel notuativa Usted Con su Gmail No cuenta Porque esta es La página De la universidad Como le dije Esto es Aquí Aquí da Un background De todo De todo Aquí Esto que está Aquí En vez de que Esto está Ya la he entregado Yo tengo que evaluarla Yo vengo Y le doy aquí Si yo por ejemplo Quiero cambiar La nota Le doy aquí A cambiarlo Y por ejemplo Esta tarea Los elementos De Euclide Ahí están Todos los estudiantes Que ellos Entregaron Ellos lo envían Por su presentación En PowerPoint O en Word Yo por ejemplo Quiero ver El grabado De este estudiante Le doy ahí Lo abre Yo lo leo Esta es la especificación Que yo quise que hiciera Quien era Euclide Las axiomas De Euclide Tiene buena presentación La conclusión Las referencias Yo por ejemplo Quiero darle Cien Un ejemplo Le escribo el cien Y se lo envío En un comentario Buen trabajo Y le escribo aquí Aquí están Todas las clases Como les dije Yo tengo aquí Las clases guardadas Yo las puedo guardar Achivadas Miren aquí Y busco Estas son las clases Anteriores Que yo leí Matemática Álgebra Historia del Álgebra Este Etcétera Y yo puedo Reescribir Esta clase La puedo utilizar Este corchete aquí Y me lo puedo Llevar la clase A actualizar Y lo que tengo Que cambiar Es la sesión Ahí vamos Tengo una pregunta En este aspecto Cuando termina Este grupo Y abra una sesión Nueva Ya A menos Esto parte De la pregunta Termino el curso Yo lo archivo Con información De los estudiantes Yo lo que hago Es que Lo borro Por ejemplo Aquí Hay una Esto está Lo con los estudiantes Pero por ejemplo Aquí En la parte De referencia Este curso Que yo tengo aquí De referencia Yo le puse referencia Si se fijan Tienen cero estudiantes Yo me llevé Las tareas Porque ya los estudiantes Ya salieron Yo los elimino Hay una parte De donde yo puedo Llevar la tarea Y me quedo solamente Para las tareas Con los contenidos Con los contenidos Pero los estudiantes Pero es una clase Que yo la utilizo De referencia Aquí ve Yo específicé Referencia Y el estudiante Que ya toma ese curso Tiene acceso siempre al curso Exacto Y si yo no lo elimino Va a quedar abierto A menos que el estudiante Cuando termine el curso Él mismo se puede eliminar Se puede salir de con nosotros Y usted también No, porque ya terminó el curso Ya está aprobado la nota Que el estudiante Puede eliminar su plazo Porque se la acumula Tantico No está aquí Aparte de los contenidos Que usted le ha mostrado En términos de PDF Xámenes Contenidos Ilustraciones Vídeos Sentaciones Vídeos Está integrado Otras herramientas De Google Dentro de Google Class.com Ejemplo Como para crear Sala sincrónica Sí Yo lo he hecho Inclusive Por ejemplo No solamente Utilizó esto En la clase Por ejemplo En matemática Yo uso Otra herramienta Que les ofrece Es la de Khan Academy No sé si ustedes han utilizado Esa Khan Academy Me ayuda a mí A tareas Tienen videos Esa parte de Khan Academy Tienen lesiones Donde el estudiante Le da un resumen De lo académico Que lo que lleva acumulado Y eso ayuda muchísimo Me ha ayudado muchísimo Esa herramienta adicional Que estoy usando En matemáticas Quiero Quiero traerle Que cuesta cinco minutos Quiero traerle Por ejemplo Digo permiso Nos quedan cinco minutos Si les interesa ir a otra concurrente Si quieren seguir escuchando Nos podemos estar aquí Porque ya esta es la última Y esta es la última Así que Esta es la última Sí Porque las chicas Pasan a presentar ahora Ay no vamos a presentar aquí mismo No 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 Por ejemplo Aquí Historia de adelante Por ejemplo Si yo voy a la parte de código Yo sube que aprender con ello En código QR Para hacer la clase más distinta Usar esta parte de código QR Y usted dirá Si usted lo tiene en celular E inteligente Lo pueden escanear Y hay ahí una clase demostrativa De renacimiento Vamos a hacer un momentito Nosotros ahora a finales de febrero Tenemos exhibición en la biblioteca La clase de historia del arte Porque cada uno Hicieron la antigüedad Edad moderna Contemporánea Y entonces Detrás de esto De este código Los estudiantes Pueden escanearlo Por ejemplo Aquí Este es el enlace Y detrás de ese código QR Los estudiantes hacen este trabajo Y esto es impresionante Esto es lo más que me gusta de la clase Ahí está el renacimiento Una clase distinta Ellos le dan movimiento Ellos dan una descripción De lo que es renacimiento time Miren ahí Le dan movimiento La noche estrellada La noche estrellada Que en vez de darlo así Miren está tocando guitarra De Picasso Los primeros pasos de Milet Impresionante, ¿verdad? Impresionante El nacimiento de Da Vinci El nacimiento de Venus Y entonces Hay una parte aquí De galería Que quiero enseñárselo Miren aquí Que yo pueda incluir El YouTube Vamos aquí A copiar el YouTube Esta clase de historia Del arte ¿Alguien cantar? ¿Alguien cantar? ¿Pero dónde? ¿A la universidad? ¿A la universidad? ¿Qué está? ¿No? para ti mira ahí ese youtube que yo tenía que presentar es un youtube que yo lo presentaba que guarda relación con el trabajo que está recibiendo porque es que la clase va a ser divertida yo tuve que aprender todo esto porque la universidad es digital como es tecnológico y mi clase es distinta a la película de la universidad porque le dieron todas estas gracias por la atención gracias y 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